No te quieres enterar que te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar que te quiero de verdad, y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor pero no te lo daré ye ye, porque no te quiero ver, ye ye ye, porque tú no haces caso ni te aqueadas de mi pobre corazón búscate una chica, una chica ye ye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés el pelo alborotado y las pelas de color, una chica ye ye, una chica ye ye, que te comprenda como yo, no te quieres enterar ye ye, que te quiero de verdad, ye 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 ye, y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, tu chica ye ye, que sea 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 tu Mucho ritmo y que cante en inglés El pelo alborotado y las perias de color Una chica yeye, una chica yeye Que te comprenda como yo No te quieres enterar Yeye, yeye, te quiero de verdad Yeye, yeye, yeye Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica yeye Que sea tu chica yeye Que sea tu chica, tu chica yeye Que sea tu chica Yeye, yeye No te quieres enterar No te quieres enterar No te quieres enterar No te quieres enterar